Una vez alcanzadas las metas que ayer parecían un sueño La humanidad se ha reunido en una gran celebración alrededor del mundo Y gran parte de esta celebración se lleva a cabo en un mismo lugar En un mismo lugar En un mismo lugar La BOOM La BOOM México La BOOM México La BOOM Testigos de la BOOM Nothing G, watching the game, having a brew, simple chill Nothing, watching TV, having a brew, true, true What's up? What's up? What's up? Yo, who's up? Yo, pick up the phone What's up? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 We will survive. We will face. Come on, let's work. 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 Come on. Come on. Come on, let's work. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oké, we zijn nog niet klaar. We gaan het nu op z'n Grieks doen. Op en neer. Op en neer. Nog een keer. La 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 la. 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 La 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 la. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!